Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo y esta vez también es de Captain Chubasa, Rise of New Champion. Bueno, básicamente este señor, LeCoin de Chubasa, pues ha sacado un nuevo vídeo con las estadísticas de los jugadores sudamericanos y los jugadores africanos. Bueno, básicamente son los jugadores de Senegal, Brasil, Argentina, Uruguay y no sé a quién más me dejó el tintero. Y a Brasil, no, ya lo he dicho todos, vale, son estos cuatro equipos. Bueno, yo ya me he visto el vídeo, ya he tomado mis notitas y básicamente pues vamos a verlo. Voy a poner la reproducción en dos, aunque bueno, tenéis abajo el enlace, como siempre, directamente al vídeo para que lo veáis vosotros, lo escuchéis todo. Y bueno, aquí es un poco de presentación, dice de quién ha cogido la información. Y vamos a ver un poquitín a lo que es el tema. Y lo primero que nos da ahí de frente que podemos ver es a Ramón Victorino. Que la verdad no está mal, pero tampoco está bien del todo. O sea, quiero decir, es un jugador, es un delantero bastante potente, pero como ya estáis viendo aquí en la lista, un poco de spoilers, pues hay delanteros bastante mejores que él. Entonces, si jugáis con dos delanteros, pues no sé si Ramón Victorino entrará entre esos dos delanteros. Porque, por ejemplo, Kojiro Hyuga, que también lo tengo aquí, he traído una imagen de Kojiro Hyuga, de otro vídeo suyo, pues como veis le saca bastante más estadísticas en general a Ramón Victorino. De hecho, a Ramón Victorino la gana en velocidad, es el jugador más rápido del juego. De momento, que se sepa, es el jugador más rápido del juego. Encima tiene un regate que te hace recorrer mucha distancia. Entonces, podría ser bueno Ramón para desplazar el balón, para regatear y para llegar antes a portería. Pero luego, para rematar, pues yo, por ejemplo, estuviera Kojiro Hyuga, pues le pasaría el balón a Hyuga y remataría a Hyuga. O sea, que él tiene un buen remate, no es tampoco malo, simplemente que, bueno, Kojiro lo tiene mejor. A lo que voy, lo bueno de Victorino es que es un jugador muy, muy rápido. De hecho, lo dicho, creo que es el jugador más rápido que hay. Y por lo demás, pues tampoco destaca mucho más. Luego, otro jugador que nos trae de Uruguay, sí, es el jamón, el señor, madre mía, no sé hablar hoy. El señor Romero, que la verdad es un jugador bastante pobre. 58, no le da para nada, no destaca en nada. Porque tienen velocidad, pero que tampoco es la gran cosa. Así que, bueno, no sé exactamente qué habla aquí de Romero. Porque no he entendido mucho del vídeo, ya que no entiendo, pues, en francés creo que eso. O sea, entiendo, pero no lo suficiente para entenderlo todo. Entonces, bueno, básicamente no entiendo. Y luego vamos con Senegal, que para mí ha sido una gran sorpresa. Porque pensé que sería un equipo de relleno. Pero no, o sea, puede que sea un equipo de relleno, no lo sé. Pero tiene jugadores muy buenos. Y el primero que nos da aquí en la cara es Ismail, que es un centrocampista que tiene 124. Está al nivel de Tsubasa. Tsubasa, bueno, casi. Tsubasa tiene 149. Jun Misugi 127. Pero aparte de que, bueno, no está. Está casi al nivel de Tsubasa. Pero es un buen mediocampista. O sea, el único de fuera de Japón de momento que le supera es Juan Díaz, que lo vamos a ver después. Que es una máquina, una bestia. Un fiera. Pues lo dicho, es un buen MT. Habrá que ver temas de pasivas, temas de tácticas. Y si encaja sin sus compañeros, pues yo lo meteré. Porque es un buen MT. Tampoco hay mucho más que decir de él. Ya se ve un poco las estadísticas, ataque, la técnica. Bueno, está bien, está bien. O sea, es lo que más tiene, ataque técnica. Luego en las otras se cae un poquitín, pero está muy bien igualmente. Luego aquí nos trae a sus compañeros. A Moussa, que bueno, está bien. Es un buen delantero, pero yo no lo metería en mi equipo. Porque los hay mejores, no por otra cosa. ¿Vale? O sea, Carlos Vara es mucho mejor. Hemos visto a Ramón Victorino, que es mucho mejor que él. De hecho, Ramón negará también en velocidad. Y metería a Tess a Ramón que a este. También con Jiro Hyuga. Es bastante mejor que él. De hecho, ya lo veis aquí. Es bastante mejor. Entonces, bueno. Al menos que haga algún tipo de dúo con Ismael. El que hemos visto antes. Pues yo no metería a Moussa. Luego también nos enseñan otro MT. Que de lo mismo. Muy de relleno para mí. Luego al portero. Que el portero es bastante malo. Le van a meter goles por todos lados. No sé de qué habla del portero. Pero no le veo nada muy destacable. Y luego pues pasamos a Argentina. Argentina tenemos a Alan Pascual. Bueno, Pascual. Que me esperaba bastante más de él. Siendo sinceros. 102. O sea, está bien. Está por encima de 100. No tiene malas estadísticas. Decae un poco en defensa. Pero bueno, es un delantero. Tampoco importa. Pero yo me esperaba bastante más de él. La verdad. Que destacara. No sé en algo. En técnica. O en ataque. O en velocidad. No sé en algo. Pero no destaca tampoco en nada. Está ahí. Con buenas estadísticas generales. Pero no. No me llama. Habiendo las otras opciones. No me llama del todo. Por ejemplo. Precieron meter a Ramón Victorino. Que a Alan Pascual. Todo esto sin contar pasivas. Sin contar tácticas. Que eso no sé cuáles son. Y eso pues habrá que ver después. Y las habilidades. Por supuesto. Y las. Todo lo que pueda hacer. Habrá que ver después. Que se les puede equipar. Que se les puede editar. Y demás. Pero lo que es. En tema de estadísticas. Analizándolo de manera individual. Pues no me llama la atención. Luego tenemos. Al Galvan. Que aunque no parezca gran cosa. Porque tiene 93. Decae en técnica. Y en ataque. Tiene una buena defensa. Y. Al fin y al cabo. En defensa. Es lo importante. La defensa. Y también tiene una buena velocidad. Por lo tanto. Pues. Podrá. Podrá llegar rápido. Si algún delante lo ataca. Podrá llegar rápido. Y. Bueno. Tiene pinta de que va a ser un buen defensa. Es una de las opciones. Que creo que voy a meter en mi equipo. No lo sé. Hay que ver todavía. Porque faltan muchos jugadores por enseñar. De hecho. Faltan todos los europeos. Faltan los estadounidenses. Y falta. Reino Unido. Habrá que ver ahí. Los defensas que hay por ahí. Que tal son. De momento. Junto. Si no sale nada mejor. Galvan va a estar en mi equipo. Galvan. Junto. Bueno. Pero es que Brasil va a estar entero. A este paso. Galvan. Pues junto a. A. Bueno. A los japoneses. A estos tres japoneses. Sobre todo. A Hikaru Matsuyama. Que es el que más sobresale de todos. Soda. No me gusta. Pero si es bueno. Pues habrá que meterlo también. Y el pobre Shingo. Que a mí es un jugador que me encanta. Pues no. No tiene mucha cabida. Que digamos. Bueno. Lo que estábamos. Galvan. Pues parece un buen defensa. Habrá que ver qué tal es. Vamos para allá. Luego tenemos al portero. Todavía seguimos con Argentina. Y. No. No me llama mucho la atención. Es un portero estándar. Para ser una selección. Así que bueno. Tiene buena defensa. Buena técnica. Pero que tampoco me llama mucho la atención. Tal como he dicho. Y aquí tenemos el gran pelotazo. Juan Díaz. Que aquí vamos a comparar a Juan Díaz con el señor Chubasa o Zora. Juan le saca. En lo que es general. Le saca a Chubasa bastante. Pero. Le saca. Porque Juan tiene mucha velocidad. Cosa que Chubasa no tiene tanta. Sin embargo. Pues Chubasa está. Tirando más. Para el ataque. Y el señor Juan Díaz. Más hacia la velocidad. Con esto. Quiero decir que Juan Díaz sea malo. Pues no. Ni de broma. Es un buen MT. De hecho es un MT muy muy bueno. Es un MT increíble. Yo voy a tenerlo en mi equipo sí o sí. Volviéndolo a las mismas. Sin tener en cuenta. Técnicas. Tácticas. Ni esas cosas. Ni las habilidades de equipo. Ni pasivas. Ni nada de eso. Y la verdad. Es un buen pelotazo. Me lo esperaba. A ver. Es Juan Díaz. Me lo esperaba. Es uno de. De los protas. Por así decirlo. O sea. Tiene un papel importante. En el manga. En el anime. Creo que también. No me acuerdo muy bien. De estos arcos del mundial. Bueno. Del mundial. Sí. Mundial. Se podría decir. Así que bueno. Pues está muy bien. Ya veis aquí. Los argentinos estaréis muy contentos. Porque es muy bueno. Juan Díaz. Y luego. Pues ya acabamos con Argentina. Y vamos a pasar a Brasil. Que son. Los grandes del torneo. O por lo menos. De momento. Hay que ver Estados Unidos. Que yo me espero bastante. De Estados Unidos. Y lo primero. Tenemos a Luciano Leo. Que aunque no sobresalga. Exactamente. Tiene unas buenas estadísticas. Decae en defensa. Por lo tanto. Va a ser un MT agresivo. Vale. No va a ser tan defensivo. De hecho. Bueno. Está aquí. Junto a los delanteros. No es ahora mismo esta posición. Como se llama. Está. Como veis. Más para la delantera. No como Artur. Que está más a la defensa. Así que. Bueno. Tiene buena pinta. Para apoyar ahí a Carlos. Y a Batista. Tiene buena pinta. Vamos a seguir. Y aquí tenemos al portero. El portero. Que es Kei. 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 Yashi. Yashi. Voy a decir. Yashi. Pues. Aunque. Yashi. Le gane un punto. Claramente. O sea. Perdón. Aunque Kei. Yashi. Gane un punto. Yashi. Claramente. Yashi. Tiene mucha más defensa. Que él. Y por lo tanto. Pues. Tiene más pinta. De ser un buen portero. Que él. Viéndose un poco las estadísticas Wakabayashi le ganaría Pero lo dicho, luego hay que ver Qué tal son las habilidades, las técnicas Pasivas, todas esas cosas Que van a influir muchísimo Es un portero No sé si lo tendría el titular Teniendo a Wakabayashi Pero sí lo tendría en mi equipo Ahí en el banquillo O a lo mejor de titular Habría que ver qué tal es Luego vamos a seguir pasando Porque de aquí la gran sorpresa es el último Está claro Luego tenemos a Alberto Un buen defensa, no destaca Tampoco en nada O sea, es muy equilibrado No es que tenga aquí un punto En defensa, ni en técnica Pero es equilibrado, tiene buena defensa Y bueno, está muy bien La verdad Habrá que ver luego lo dicho Con tema de técnicas, tácticas y demás Pues qué tal es Y aquí tenemos a la gran sorpresa Aunque todos nos lo esperábamos Que es Carlos Vara Aquí tengo muchas dudas Uno, bueno No es una duda Es una afirmación Carlos Vara Creo que va a ser Bastante mejor que Chubasa Habrá que ver Habrá que ver qué es Pero le gana Chubasa En tema de ataque Y le gana Aunque parezca que no Un poquitín le gana En tema de ataque Y no sé si en tema de técnica También Lo que le gana Chubasa Chubasa le gana En tema de defensa Que Carlos Vara No tiene tanta defensa Pero bueno Al ser un delantero Pues tampoco me preocupa mucho El tema de la defensa Porque para mí Su trabajo no es Parar a los contrarios Sino más bien Pues llegar a portería Y más que llegar a portería Rematar y meter los goles Para llegar a portería Ya están los MT Que le tienen que pasar El balón a él Y para defender Pues ya están los defensas Y alguna MT Que haya por aquí Entonces pues Carlos Vara Parece bastante bueno Bueno Parece no Va a ser bastante bueno Y habrá que ver Y me ha hecho mucha gracia Ver a este Carlos Vara Con 135 Porque me pregunté O me surgió la duda De Si el juego sale bien Y algún día Pues quieren meter Actualizaciones De los jugadores O nuevos jugadores Si quieren meter A Carlos Santana ¿Cómo lo van a hacer? Porque o sea Carlos Vara Ya tiene un 135 Y está Perfecto en todo Menos en defensa Santana Se supone que es mejor Se supone que es como Una evolución De Carlos Vara Entonces no se Meterán Un Carlos Perfecto O le mejorarán La defensa Solo No se que harán Habrá que ver Espero que algún día Pase Porque es un tema Bastante curioso Así que bueno Nada Básicamente este es el resumen Tenéis aquí Todas las puntuaciones Os vais imaginando Vuestros equipos Tenéis abajo En la descripción Del vídeo De LeCoin de Chubasa Que aunque yo no entienda Todo lo que dice Estoy seguro Que dice cosas interesantes Y nada Vais a tener también Abajo en la descripción Pues este listado Con los jugadores Sus posiciones La puntuación Y el equipo Al que Bueno el país Al que pertenece Y pues nada Esperar a que traiga Un próximo vídeo Este señor Sobre Que va a ser Estados Unidos Argentina Bueno Falta Estados Unidos Falta Reino Unido Y falta Europa Sé que del próximo vídeo Va a traer a los europeos Y supongo que también Estados Unidos No lo sé Habrá que ver Porque europeos Hay bastantes Entonces bueno Nada Me despido ya de ustedes Espero que os haya gustado Ya sabéis Dar a like Suscribiros Compartirlo Y todo eso Y nos vemos en un próximo vídeo Que no sé ni cuándo será Ni de qué será